Gracias a todos los estudios, nos encontramos en este momento en Valencia, en el estado de Carabobo, en la ecoferia ganadera, acá en la ciudad industrial. Como podemos ver, gracias a la ecoéxito 2022, invitó a Temerario Valini, fue invitado especial a esta ecoferia ganadera. Como lo pueden ver, hay muchos detalles, hay más de 100 supuestas empresas que usted puede visitar acá en el estado de Carabobo. Como lo pueden ver, muchas empresas que están acá ya revisadas y van a estar en la ecoéxito 2022. Hoy tenemos que ver, somos uno de los que yo reporto, Pedro Lara.